El general retirado Paulino Coronado y 11 oficiales más, 6 suboficiales, 3 soldados y un tercero civil reconocieron su responsabilidad en el asesinato y desaparición forzada de al menos 120 personas en el Catatumbo y 127 en la Costa Caribe, que fueron presentadas falsamente como bajas en combate. El oficial de más alto rango en reconocer su responsabilidad por los hechos es el brigadier general Paulino Coronado Gámez, antiguo comandante de la Brigada 30. Entre comillas, presento mis sentimientos de perdón por el gran dolor causado por los execrables actos cometidos, conllevando el deceso de seres inocentes que se presentan como combatientes. La sala de reconocimiento les imputó a 25 miembros del ejército y un tercero civil los delitos de homicidio en persona protegida.